Muy buenas gente, volvemos con Harry Potter Magic Awakened y se ha desvelado la fecha de salida de la compañera pequeña Hermione Como podéis ver en pantalla, la pequeña Hermione, carta mítica, saldrá en lanzamiento global con una skin personalizada Y os voy a leer un poquito las cositas, ¿vale? El nuevo diseño de tarjeta de Hermione, Poison Disturbains, que no está traducido, llegará pronto, desde el próximo 17 de octubre hasta el 13 de noviembre, ¿vale? Será una carta limitada ¿Cómo podremos obtener la tarjeta de pequeña Hermione Granger? Pues será una carta limitada y será por tirada de llaves rubíes como las anteriores cartas de la Snitch, Ron y todas estas, ¿vale? Nos garantizan la carta de Hermione en la tirada 50, si es que no nos ha salido antes Y luego la skin de tarjeta, que será una skin épica, una skin legendaria, perdón Nos la garantizan en la tirada 100 Ya sabéis que siempre lo hacen esto, que en la tirada 50 te garantizan la carta y en la tirada 100 te garantizan la skin Si no te ha salido antes ¿Vale? Eso por un lado Por otro lado tenemos un poquito la explicación de la carta Y también vemos un poquito la animación que tendrá cuando lancemos la carta, que estáis viendo en pantalla ahora Aprovecho el momento para que recordéis suscribiros, dejar un like, comentar y compartir, activar la campanita Todas esas cosas que son gratis para vosotros Y que a mí me ayudáis un montón Porque este contenido se acaba de publicar hace apenas dos horas en China Y ya lo tenéis aquí Continuamos en cómo se ve el efecto de la carta en combate PvP ¿Vale? Lanzamos a Hermione Y sale ahí como corriendo con el caldero y se sienta... Y se transforma en gato Esa es la skin, ¿vale? Si no es en skin, no Luego, efectos de... De la carta A ver que lo tenía por aquí apuntado Cuando la pequeña Hermione aprenda con éxito la carta de hechizo del oponente Con un coste inferior a 3 se activará el huevo de pascua especial Vamos, que copia el hechizo inferior a 3 y lo devuelve al enemigo Más o menos eso es lo que saco en claro Luego también tendremos un aumento de probabilidades de conseguir Protego Totalum ¿Vale? Esta es la otra... La otra carta que nos viene Protego Totalum Más aparición Y nada, un vídeo cortito Pero interesante con el último contenido que se viene en el juego Que ya te digo, ya os digo Acaban de publicar hace apenas dos horas en China el contenido Y las animaciones y todo Así que espero que os guste el vídeo Dejar un like Sobre todo suscribiros Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!